Música 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 Gracias por ver el video. No se oye, Miquel. No quería decir que muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy es un día para estar casi un poco escondidos y que no os pegue el carro. Por centrar un poquito el asunto, ya sabéis que por una parte estamos en los últimos tiempos inversos en distintas crisis, por una parte, por no retroceder a tiempos más preteritos, por una parte la crisis financiera de 2008, que todavía tiene sus efectos, la crisis de la pandemia que empezó en el 2020, que todavía, lógicamente, seguimos pagando el asunto, y este año estamos inversos en una crisis geopolítica por el tema de la inversión de Ucrania por parte de Rusia. Y luego, por otra parte, igual estamos también inversos en estos últimos tiempos, en la sociedad, en la puesta disposición de la sociedad de distintos valores, de cambios de valores. Estamos quizá metidos en mucho cortoclacismo, en lo que llaman técnicamente la financiación de la economía, en la búsqueda del éxito rápido, del beneficio a corto plazo, en fin, justifica los medios. Y entonces, en todo este maromón y todo este panorama, pues, afortunadamente, tenemos una serie de organizaciones de tipo solidario que, por lo menos, sirven un poco para paliar este tipo de cuestiones que padece la sociedad, ¿no? Porque también lo que ocurre es que las desigualdades, pues, aumentan, ¿no? Los que más tienen parece que ganan más, y los que menos tienen, pues, pues, ganan menos, no hay son muchos más. En ese sentido, por hacer un término apunte, ayer estuve, vamos, asistí a una entrega de premios en el Google GEM, que eran premios a organizaciones solidarias de BBK y Eteria y el Ayuntamiento de Bilbao organizaban. Concretamente, aquí está una de las premiadas, Cristina Medría, mi compañía, en la FAE, en la Asociación de Familios de Euskadi. Y es bueno el saber que tenemos un tejido solidario y asociativo muy importante. Un montón de organizaciones y un montón de gente que está en ellas y que colabora, además, voluntariamente. Entonces, hoy vamos a tener una mirada especial por parte de una organización que lleva metida en estos temas muchos años y la mirada nos va a dar cáritas y concretamente con la persona que lo dirige, que es Carlos Vargos. Y sobre Carlos nos va a dar también, antes, una reseña especial, José Luis, que viene con este. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Bueno, Carlos y yo pertenecemos al mismo pueblo, somos de Músquiz, vivimos en Músquiz, y llevamos una serie de años con nosotros. Yo comentaría que Cáritas nace hace 65 años cuando va de la mano la diócesis de Vizcaya. Cuando la diócesis de Vizcaya se independiza de la diócesis de Vitoria, pues viene Cáritas con ello. Y Carlos ha estado mudando la gestión de Cáritas en los últimos 10 años. Por otra parte, ha estado 20 años, estuvo 20 años ligado a la Escuela de Formación Profesional de Somorosto y al Colegio Sanmediator de Sopuelta, que lo conoce muy bien todo lo que es el mundo educativo. Yo creo que mucho de nuestra relación puede ir desde ahí. Nos va a dar lo que es la visión de Cáritas y cómo se va adaptando a los tiempos que corren. Sin más, le paso la palabra a Carlos. Según la ministra de Escalde Cascó, sí, para mí es una buena oportunidad el cual debe exponer lo que es Cáritas y lo que ve Cáritas, la mirada de Cáritas. De tal manera que a veces las organizaciones dicen que esto es lo que está pasando en la realidad. Nosotros estamos viendo. La realidad siempre es muy compleja y os traigo, os ponemos sobre la mesa, la realidad que nosotros percibimos desde los balcones en los que estamos situados. Así que, en primer lugar, eso es agradeceros la asistencia y, como subrayo, la oportunidad de exponeros. Creo que, al acabar, ojalá os haya sorprendido algunas de las cosas. Es decir, que estas charlas o traen novedades, o traen énfasis, o traen refuerzos y, sin embargo, no hay un par de nada. Ojalá se hayan muchas novedades, ojalá enfatice algo de lo que compartáis o ojalá refuerce incluso cosas. Tengo la experiencia de cuando las personas se acercan a Cáritas, les preguntamos que se conoces Cáritas, todo el mundo conoce Cáritas. Bueno, tú sois la organización que dais alimento y ropa. Bueno, pues es que en Vizcay hace 30 años que no damos alimentos ni ropa. Proporcionamos los sistemas, los métodos, las herramientas actualizados permanentemente para que las personas curran sus necesidades básicas. Y os pongo dos ejemplos. Cuando en el 2014 empezó la crisis económica y se empezaron a acercar familias y los comunidades sociales, luego os pongo también un poquito cuál es la acción de Cáritas y de los datos. Cuando se acercan las familias con menores, el comunidades social no es el lugar adecuado para que coma los niños y una comisión de trabajo que actualiza las respuestas genera una respuesta concreta que era, pues establecemos unos tuppers. A las familias con menores les damos unos tuppers y que entren por la cocina les damos para que el menor vaya a su casa a comer y de esa manera pues normaliza un poco la vida familiar. Eso que fue una gran idea, la de evitar que los senores pasaran los comunidades sociales. A los seis meses paramos máquinas porque nos damos cuenta de que las familias al proporcionarles la comida dejaban de hacer la compra y dejaban de hacer la comida en casa con lo que el nivel de dependencia que estábamos provocando que no era mayor que la anterior, cortamos los tuppers, empezamos a dar males de alimentación para que las familias fueran los circuitos normalizados de compra y desde ahí pudieran adquirir el alimento adecuado, condimentarlo en casa, hacerlo en casa y construir una realidad pues más normalizada. No damos comida, proporcionamos los mecanismos, ahora no tenemos tarjetas digitalizadas, tenemos tarjetas monedero para que la prestación económica que hacemos, que enseguida diremos que supera los 3.600.000 euros en ayudas económicas directas, pues favorezca ese alimento que las familias necesitan. Y lo mismo al trabajo de la ropa, si conocéis la red Copera, la red Copera ha tardado más de 20 años en sustituirlo a roperos parroquiales, los roperos que las parroquias estaban generando fruto de la solidaridad de la comunidad, ahora mismo tenemos a nivel nacional una cooperativa de 45 empresas de inserción, 90 socios, con 7.000 contenedores, desde contenedores blancos en otras provincias o de otros colores, recogemos ropa, clasificamos la ropa y la tenemos a disposición en tiendas donde las personas que necesitan gratuitamente van con un modelo de caritas y se les proporciona la ropa de manera gratuita. El objetivo de que las personas que necesitan ropa la consigan gratuitamente en un circuito normalizado. Luego es muy importante no solo lo que hacemos sino cómo lo hacemos, cómo conseguimos que las personas hagan un proceso de inclusión social vinculado a las mismas últimos procedimientos que nosotros tenemos. De tal manera que no somos la entidad que damos alimento y ropa pero sí proporcionamos permanentemente con herramientas actualizadas que las personas puedan utilizar en necesidades básicas. Os presento un pequeño vídeo de momento que hace el resumen de minuto y medio sobre lo que tratamos de hacer en caentes. ¿Sabías que en Caritas Vizcaya llevamos más de 65 años luchando contra la pobreza y la exclusión social? Animamos y acompañamos a la comunidad cristiana en su compromiso sociocalitativo a través de más de 280 proyectos en toda Vizcaya. Somos una organización fundamentada en el voluntariado y promovemos el compromiso social, la participación y el trabajo en red. Las personas son el centro de nuestra acción. Las acompañamos en sus procesos de inclusión alimentando su esperanza y empoderándolas y empoderándolas para el acceso a sus derechos. Visibilizamos, sensibilizamos y denunciamos las causas que generan injusticia, proponiendo alternativas más humanas, acogedoras y fraternas para la transformación social. Nuestra acción tiene dimensión universal. Apostamos por la economía solidaria que organiza los recursos al servicio de las personas y garantiza el cuidado del planeta. Nuestros hábitos y pensamientos cotidianos visibilizan el compromiso con un mundo más justo. Somos personas acompañadas, voluntarias, colaboradoras, contratadas, socias y donantes que trabajamos a favor de la justicia social desde la responsabilidad, la cercanía y el respeto. Este es nuestro compromiso. Te invitamos a que sea el tuyo. Cada gesto cuenta. Pero en caso tiene sentido si las personas después de haber pasado por nuestro acompañamiento mejoran en sus niveles de autonomía, en sus niveles de diserción. Si se mantienen pues no ha merecido la pena. Lo único que nos permitimos es acompañar a las personas al final de vida. Ahí desde luego no hay intención de que mejore su autonomía sino acompañar. ¿Perdón? ¿Perdón? De tal manera que cuando a veces lo digo con buena intención pues ojalá dentro de unos años cálidos no existiera y veo que es la buena intención de que no haya desigualdad y no haya precariedad también quiero subrayar que la necesidad de tener al ser humano como frágil como débil en el que las soledades las angustias los miedos las soledades como digo la enfermedad hay que acompañarla eso hace también que tenga sentido Cáritas en cualquier momento de la vida de las personas. Un primer bloque es el cómo piensa Cáritas cómo trabaja Cáritas ¿no? cuál es el esquema estratégico que manejamos y que se fundamenta en la observación de la realidad y en el análisis de la realidad cuando hablamos de estrategia hablamos de que Cáritas en 2019 nos otorgaron la reconocieron con la A de oro de Euskalit por nuestro modelo de gestión avanzada especialmente por un modelo estratégico de planificación que fue el subrayado que hizo Euskalit esta cuestión no la debemos comentar contaba con alguno de los compañeros ahora no la debemos comentar porque Cáritas no se puede caracterizar por su gestión pero tiene que haberla el nivel de confianza que nuestros socios donantes de voluntariado es porque debajo hay una gestión de la calidad organizada muy significativa además la gestión de la escasez económica que nosotros tenemos del desbordamiento de necesidades pues nos obliga a hacer una gestión responsable honesta eficiente también silenciosa invisible porque nunca es suficiente nuestro observatorio de la pobreza lo rededicaré un poquito a cuatro subrayados que ha hecho el informe FOESA de 2021 nuestro observatorio pues realiza regularmente miradas a esa realidad descubre nuevas realidades de pobreza que no tienen nada que ver con las de hace 10 años y menos con las de hace 20 años y que analizando eso tenemos que dar respuestas diferentes porque las expectativas de las personas también son diferentes nuestros métodos deben de adaptarse a esas expectativas y también combinarse con un dinamismo de la administración pública que va ganando espacio de protección y que también nosotros tenemos que hacer sitio a nuevos espacios en los que la administración pública garantiza los derechos de las personas así que cuando nosotros observamos la realidad observamos lo que ocurre tenemos dos emociones dos emociones a mí la palabra emoción significa emotio movimiento impulso una emoción solo es real si produce un movimiento que induce a la acción si no 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 una emoción una primera es de inmigración la que va hacia arriba vemos lo que ocurre y decimos pues no hay derecho no hay derecho a tanto sufrimiento gratuito a tanto descuido a tanto abandono a tanto descarte porque ahora las personas ya no nos sirven han ido cambiando las palabras y no de manera inocente hace unos años hablamos de personas marginadas estaban en los márgenes pero por lo menos estaban en el camino aunque fueran los márgenes poco a poco hemos ido hablando de exclusión social ahora se habla ya de descarte Francisco ahora de personas descartadas personas que no sirven que no son útiles los lentos los mayores los que no son muy listos los que no son como nosotros nos damos mus nos descartamos estas cartas no nos valen no jugamos con ellas entonces un primer momento de indignación que genera el ámbito de la denuncia de la sensibilización de la comunicación tenemos que contar lo que está ocurriendo de otra manera que nuestras campañas nuestras revistas nuestros carteles nuestras redes sociales nuestras webs nuestras herramientas de difusión se orientan a contar lo que estamos viendo y a mirar en profundidad nosotros detectamos muchos indignadores son indicadores que indignan indignadores señales miras en alarma indicadores que nos deben provocar pues urgencias de clamar bien alto no hay derecho no, las cosas no son así por casualidad bueno, esta emoción genera pues un conjunto de lemas y aquí os pongo algunos ejemplos que seguro que habéis podido observar es lemas como vive sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir es un lenguaje muy clásico que tiene mucho contenido aquí yo os pido por favor que no me digáis que lema más chulo porque no queremos hacer lemas chulos no queremos hacer campañas chulas queremos hacer campañas que pongan un poquito rojo a la sociedad que nos avergüen un poquito cuando hablamos de cosas como sin justicia no hay derechos y sin derechos no hay justicia campañas como dignidad se escribe con de derechos o otras en la que decimos mi casa sin personas y mi personas sin casa cuando detectamos en el año que hicimos esta campaña que sería 2014 o 2015 que había miles de familias sin casa y miles de viviendas vacías en Vizcario tuvimos esta campaña y simultáneamente montamos una plataforma una fundación con una inmobiliaria social que a veces no tiene 120 viviendas y que pone a disposición de estas personas no nos podemos permitir ese caracol que hay en el centro es el derecho humano la detracción de los derechos humanos que cita que las personas tienen un derecho a una vivienda y eso se nos odia de esta sociedad determinadas lemas como el alta médica es una mala noticia para una persona que está en la calle y nos encontramos muchas veces que desde cruces nos llaman que es alta una persona que tiene una operación pero que ya se tiene que ir para casa pero es que no tiene casa entonces el alta médica es una mala noticia si vives en la calle entonces tenemos situaciones muy complejas a veces en nuestro centro de noche que tenemos que incorporar personas recién operadas con una riada de puntos de todo tipo y tenemos que tener las intervenciones que no son mismas buscando construir en común no interés general decimos las políticas no tienen que ser de interés general que favorezcan a la mayoría sino tienen que ser de interés común que favorezcan a todas las personas y si no esas políticas por ejemplo la digitalización lo haremos un poco de la fecha digital la digitalización en la que es una mejora clara en el que las gestiones para los rápidos para los modernos pues mejora muchísimo nuestro trabajo la digitalización y sin embargo ha dejado ha generado ha sido otro factor de exclusión lo digital ha excluido ha descartado a mucha gente que por falta de dispositivos de conocimientos de edad o de lo que sea pues no puede acceder a esos dispositivos o a esas gestiones digitales las mejores cosas de la vida se hacen de otra forma las mejores cosas de la vida se construyen en común o una frase que a mí me gusta mucho es las mejores cosas de la vida no son cosas y desde que también buscamos que las personas introduzcan en el ámbito de su búsqueda de sentido y su espiritualidad que la pandemia que por ejemplo nos ha dado un gran tortazo en el ámbito de la búsqueda de vínculos la necesidad de relación entre otros nos ha puesto un poco en evidencia cuál es el modelo de sociedad que ahora mismo tenemos luego observamos la realidad decimos no hay derecho nos indignamos y lo contamos lo contamos muy mal porque no somos demasiado eficaces o el impacto que provocamos es muy bajo en un segundo movimiento no quiero salir del guión porque la puedo olvidar está orientado al compromiso es decir lo mismo que vemos y le contamos lo que hacemos simultáneamente tiene que haber un movimiento coherente con lo que decimos lo tenemos que hacer si hemos dicho que no hay derecho a que haya viviendas libres tenemos que gestionar viviendas 120 viviendas como digo un tercio de vivienda pública un tercio de cesana un tercio de personas percladas que nos ceden durante unos años la vivienda para poner a disposición de las personas más frágiles que sufren este compromiso va vinculado a la indignación lo que comentamos lo que decimos también lo hacemos aquí un poco datos de memoria presentábamos en rueda de prensa el miércoles el pasado vinculado esta es la semana para lo menos la semana de la calidad vinculado al Corpus Christi mañana tenemos una reunión una celebración en Piaznica con más de 350 personas voluntarias generando esta acción caritativa esa acción solidaria que tiene la comunidad cristiana en 2021 ¿cuáles han sido los datos más significativos? primero hemos accedido a más de 2500 personas con 2036 personas voluntarias la característica de las personas voluntarias es gratuidad y responsabilidad y hoy suelo decir en la sociedad hablar de que han vendido gratuitamente y responsablemente solidariamente tiene que decir de manera sólida permanente no un día así y otro sino de manera solidaria responsable y de manera gratuita eso es pura locura es un testimonio absoluto de que las cosas se pueden hacer de otra manera y fundamentalmente cuando hay tenemos un 78% de mujeres en el voluntariado y una universidad importante en una medida de unos 60 años un 25% son menores de 30 años que están en el circuito voluntariado de Cáritas y luego sus responsabilidades laborales familiares lo que sea pues les hace que desaparezcan un poquito del circuito de Cáritas y por encima de los 50 52 vuelven a aparecer porque estuvieron y vuelven esa experiencia de voluntariado que como digo es pura locura y es durante sobre 2.036 personas voluntarias creo de recordar la memoria que 234 personas nuevas el año pasado en unas condiciones muy complicadas 234 personas nuevas con 44.000 y 100 y pico como veis hay personas sociales y donantes que son pues los que están sosteniendo fundamentalmente el capital económico de Cáritas luego os lo expongo también en una de las calles con áreas de actuación en acogida 85 acogidas en Vizcaya tenemos 230 240 proyectos en Vizcaya solo en Vizcaya cada diócesis porque si tú ís en el nivel del estado hay 70 obispos 70 diócesis 70 cáritas cada cáritas depende de su obispo aquí digamos lo tenemos fácil porque cada provincia básicamente es una diócesis pero por ejemplo en Cataluña que hay 4 provincias hay 10 diócesis luego el diócesis que cruza entre provincias o en Galicia 4 provincias hay 5 diócesis bueno hay situaciones más complicadas para nosotros geográficamente la iglesia la diócesis de Bilbao es Vizcaya fundamentalmente porque hay algo así acogida integral medidas económicas mirada integral de las personas personas sin hogar 1700 personas sin hogar hemos atendido en 2021 2300 personas en ámbitos de economía y empleo luego os digo el número de empleos directos a través de nuestras propias empresas de inserción el mercado no nos ayuda a contratar a personas con dificultades entonces nosotros generamos nuestras propias empresas de inserción la red coopera ahora mismo tiene más de 600 personas trabajando 300 de ellas empleos de inserción durante 3 años acompañamos a las personas en una situación muy compleja promoción social y personal temas lingüísticos digitales relaciones familiares sobre todo de infancia 800 menores ámbitos de juventud un área nueva sobre todo jóvenes migrantes con un potencial gigantesco en una formación incluso muy importante el otro día una voluntad de financiera me ha venido un joven de 23 años extranjero tenía 32 cursos de la envidio de hechos no puede trabajar porque la ley de extranjero no le permite no hasta 3 años no tiene un compromiso de un contrato de jornada completa durante un año esta semana afortunadamente ha cambiado algo ese protocolo de extranjería pero es una montaña rusa una situación imposible de que juventud que está necesitando nuestras empresas que está necesitando nuestra sociedad no se pueda contratar no pueda trabajar y tenga que vincularse a la economía digamos subvergida o no visible acompañamiento a personas mayores en cooperación internacional 13 proyectos en el sur acompañamiento a más de 400 personas refugiadas aquí servicio psicológico el jurídico sobre todo en el jurídico en el ámbito de la extranjería como algunos datos importantes obtener personas como digo y algunas características 61% son personas autóctonas porque tienen ya la nacionalidad española entonces no estamos hablando de que aquí trabaja fundamentalmente con personas extranjeras trabaja con muchas personas extranjeras y luego hablaremos con personas extranjeras de más de 100 países cuando hablaremos de Ucrania yo diré Ucranias que hay muchas Ucranias parece que solo existe Ucrania de los 100 países que tienen situaciones muy parecidas casi la mitad 6.000 personas pertenecen a familias con hijos es un síntoma de debilidad el tener menores en una familia con dificultad con exclusión con vulnerabilidad dificulta muchísimo su inclusión y de hecho el siguiente dato es la mitad de esas familias son encabezadas por una sola persona fundamentalmente mujeres hablamos de monoparentales o monomarentales en algunos casos el 70% de las familias encabezadas por una persona es una persona por una mujer hay 3.700 personas horas vinculadas fundamentalmente al aumento de personas sin hogar luego os doy todos por las personas que desean os paso las diapositivas digamos una edad el 75% de las personas atendidas fueron menos de 25 años un 46% entre 26 y 50 son personas en activo activo potencial y algunas personas mayores 645 personas mayores un tercio de los 12.000 han venido a fechas por primera vez y eso no suele ser una buena noticia que una persona tenga que recurrir al Instituto de Caritas para ser acompañada o ser apoyada 6 grandes dificultades que hemos organizado en el ámbito de Euskab fundamentalmente esto tenemos la presentación como digo el día que ha pasado dificultades en vivienda el acceso y el mantenimiento de la vivienda es una emergencia legal y nacional muchas familias que no aparecen en los índices de pobreza luego voy a hacer una diferencia entre pobreza y exclusión muchas familias que no están en situación de pobreza porque cobran imaginemos 1.400 euros que empiezan su 1 del mes pagando 800 de alquiler más los suministros con lo que en el minuto 1 del mes pasan a situación de pobreza aunque la estadística no los va a tener porque como las estadísticas están en función de los ingresos y no de los gastos hay muchísima dificultad para el mantenimiento de la vivienda durante la pandemia hemos tenido auténticas crisis de personas que han tenido que cambiar su vivienda que decimos a veces cambiar de habitación a una habitación peor porque no se sostenía a personas con economía sumergida o economía no regularizada y que no ha tenido amortiguadores en pandemia no ha tenido ERTE no ha tenido protecciones de paro porque su situación era complicada tenemos una crisis con los cuidados las dificultades para familias con hijos e hijas combinar la formación el trabajo con los cuidados no es compatible algunos están en una espiral que es difícil de manejar el acceso a un empleo de calidad estable no a cualquier empleo nosotros estamos hablando siempre de empleo decente y decimos explicarnos que es empleo decente digo bueno te voy a explicar a través que es un empleo indecente un empleo decente es aquel que no cubre las dos grandes características de empleo que es cubrir mis necesidades básicas económicas para el día y dotar la idea de derechos para poder tener una previsión a futuro y luego tener un nivel de participación en el que mis características las tengo a disposición de la sociedad eso es un empleo decente el ámbito de la regularización que he comentado dificultades para la reproducción administrativa de muchísimas personas de origen extranjero la brecha digital como un elemento de exclusión más en las situaciones de aislamiento y soledad no solo vinculados a las personas mayores una característica general de las personas en exclusión es que están solas que no tienen red que no tienen nadie a quien recurrir nadie que apadrine me puedes conseguir un trabajo me puedes conseguir una entrevista tiene una dificultad para los hombres esa soledad de aislamiento supera la soledad sentida por personas mayores como es cual hay otro ámbito de soledad pocos datos más no os quiero marear con datos en esta primera parte deciros que ha habido 322 inserciones laborales un 65% de mujeres en nuestras cooperativas en nuestras empresas de insercción cuando hay otros ámbitos de acción estos son datos todos de cada una de las áreas de Caritas cuál es el impacto que tiene en personas en familias en producciones familiares en producción social 39.000 euros en bares de ropa estos son los bares que damos las personas para que vayan a las tiendas de copera y se puedan probar la ropa como me la pruebo yo que el ser pobre o estar en una situación de pobreza también pues no hay personas pobres hay personas en situación de pobreza no hay personas paradas hay personas en situación de paro porque las situaciones las tenemos que evitar pues las tiendas de copera nos dignifican la entrega y la gente puede elegir su ropa probar su talla y no solo elegir el ropero de la parroquia en ese momento bueno para nosotros es un éxito datos económicos 2021 14 millones y medio de gastos y los ingresos pues colectas de las comunidades cristianas esta es una asociación de grandes como veis en la parte de abajo hay veces y legados muy importante muy sorprendente también durante el 2021 porque son 768 millones lo habitual en veces y legados pero bueno pues nos ayuda a cuadrar las cuentas normalmente entidades privadas fundaciones empresas que nos proporcionan medios económicos la asociación pública ha tenido un valor significativo sobre todo en el tiempo cae COVID y post-COVID con ayudas económicas que hemos tenido que gestionar para hacer llenar a las familias y a sus ingresos la inversión social que nosotros denominamos actúa aquí a todas las personas es curioso a veces como veis los economistas que actúan algunos economistas y se decían que es inversión a las autopistas entonces llamamos inversión lo que se hace con las personas es curioso que la educación no se ha considerado una inversión el gasto es una educación nosotros decimos siempre que vaya a personas es inversión el otro igual también es inversión con las autopistas el año pasado 3.600.000 euros en ayudas propitas directas 2.000.000 y pico alimentación 1.200.000 en el mantenimiento de la vivienda formación ayudas a la contratación es decir dopamos a veces a las empresas de inserción para que contraten personas con muchas dificultades para que hagan su proceso de promoción con los valores de la ropa como por lo que hay luego observamos la realidad denunciamos hacemos bueno procurando como ponen esa intuición estratégica nosotros decimos a ver tenemos Caritas es iglesia y la iglesia sociedad como hacemos desde Caritas traccionar hacer un movimiento para ver si la iglesia y la sociedad procura hacerse cargo de esto la comunidad cristiana promueve la situación el apoyo a las personas desfavorecidas pero también la transformación de las causas que provoca no solo ponemos la tirita sino que preguntamos esto por qué se produce esto no hay derecho toda nuestra incidencia en la legislación con 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 mismos partidos políticos como a veces denuncias ante temas legislativos trata de transformar las causas que hace que la medida de las personas sea transconcultada bueno desde ahí hacemos este movimiento me detengo un poquito ahora en si no me quiero pasar el tiempo para también buscar vuestro contraste me parece que puede ser el observatorio de la realidad nosotros tenemos un observatorio de la pobreza propio que analiza en este caso esos 12.500 estudiantes y ven poco las tendencias como van cambiando en Vizcaya los tipos de persona los orígenes los tipos de familia las necesidades si es de trabajo o es de formación o es de vivienda o es necesidades de apoyo a la infancia o apoyo a la soledad o a veces al impulso vital estamos muy preocupados porque hay un botón de arranque de las personas que se llama el impulso vital el sentido de la vida su espiritualidad a donde se agarran las personas frágiles que tienen unas vidas a veces nos cuentan historias para no dormir historias de migraciones de años de violaciones continuas de derechos de situaciones en las que una persona ha sido vendida varias veces en su trayecto desde Guinea hasta aquí en el que ¿dónde se agarra esta persona? para levantarse por las mañanas y nosotros decimos bueno nosotros tenemos nuestra fe nosotros somos de la comunidad cristiana ellos posiblemente sean musulmanes no pueden tener otro tipo de religión pero la espiritualidad es esa búsqueda de plenitud de búsqueda de sentido de la vida de impulso vital como a veces también compartimos y ahí nos lleva mucha ventaja esas son las frases el impulso vital y el sentido de la vida y a veces tenemos que aprender de dónde se han ido agarrando para seguir levantándose por las mañanas luego os voy a contar como 8 de cada 10 personas está contrastado que están en situación de vulnerabilidad de exclusión y lo intentan todos los días no están esperando las medidas sociales están intentando salir de esa situación pero como os voy a poner en una imagen en la escalera va hacia atrás análisis FOESA cuatro cositas una mirada en el 2021 bueno la fundación FOESA es una fundación creada hace 40-50 años por cáritas es una asociación muy prestigiosa porque genera informes de la asociación social cada unos cuatro años con comparativas muy importantes con un colectivo muy significativo de doctores universitarios y de equipos de trabajo que generan ese informe el último fue en 2018 en 2021 se ha hecho una cata para ver post-COVID lo hemos publicado nosotros en febrero de 2022 este informe sobre exclusión y desarrollo social en Euskadi habla de la exclusión social no de la pobreza cuando nos vamos a pensar en que es una persona frágil o que sufre o que es pobre nos vamos fundamentalmente a este tipo de influencias los influencias de la pobreza de las personas amestras es una sin hogar que vemos en la calle la situación de pobreza falta de medios económicos es clave Boesa dice la exclusión social tiene otros rostros fijaros en el de la derecha es una persona que puede tener una pensión puede tener un sostenimiento económico pues normalizado no tiene problemas económicos pero no tiene ningún tipo de acompañamiento hay ismánico puede ser que viva en un cuarto y además no tiene ascensor por lo que no puede bajar a la calle y vive y durante semanas no habla con nadie entonces esa persona está en exclusión social la exclusión social tiene son para personas que tienen dificultades de empleabilidad o de continuidad en la empleabilidad ya han pasado veces decimos que están en exclusión de empleo cuando han pasado por más de tres empresas durante menos de tres meses a lo largo de un año ¿no? tienen una privación material económica pero también tienen no se comunican con nadie con ningún tipo de asociación con ningún tipo de núcleo de personas tienen dificultades en la vivienda o su función de salud o sus dificultades de formación o su conflicto social o su avisamiento ¿no? hay un conjunto de situaciones que hace que la vida de las personas tenga cada vez más dificultad eso es exclusión social en ese concepto de exclusión social y luego os pongo unos datos más se habla que en Australia hay un 16,3% de la población que tiene características que le acercan a la exclusión moderada tiene dificultades para su vida para estar en el centro de la vida que le correspondería por su situación o por su edad son 16,3% de la población 306.000 personas y un poco la característica de este informe de 2021 ha sido que el 9% está en exclusión severa o sea casi 200.000 personas tienen muchísimas dificultades acumuladas os pongo el dato esto es un poco la intuición digamos nosotros diríamos por nuestra edad nuestra formación nuestro medio económico tenemos que estar como en el centro de la sociedad pero a medida que van aumentando esas dificultades nos vamos alejando de esa normalidad y tenemos una persona aquí excluida por aislamiento no por economía y aquí una persona excluida por economía no por aislamiento entonces los que están excluidos de la sociedad son muy diferentes no son solo los que están en calle sin hogar con dificultades económicas sino que la acumulación de dificultades pueden tener múltiples variables y aquí se habla de soberanía para la pobreza para la vivienda para la salud para la educación una acumulación de problemas que hace que las personas vivan en exclusión los datos estos son datos generales estos son más segmentados del 2018 al 2021 integradas en Buscad estábamos el 86,1% ha bajado un poquito el post-covid en exclusión había casi un 14% y ha pasado un 16% esto es una primera dificultad que el 85% de la población esté en integración nosotros quiere decir que las cosas van bien que la sociedad va bien que el 85% de la sociedad decía un concejal del Partido Popular en Madrid cuando salió el equipo de la poesía que exageraos todos los diarias ¿dónde están los pobres? claro es que en el circuito normalizado no hay pobres en el 85% de la población en su circuito vital en su vida ya no hay pobres en el camino sobre todo porque tenemos la capacidad de descartar ya ni en los márgenes en una segmentación un poquito más profunda dice esta es la evolución del 18 al 21 que la exclusión severa del 18 exclusión severa es a personas que les pasan muchas cosas que tienen muchas dificultades acumuladas era del 4,4 y se ha duplicado era de 100.000 personas 4,4 de los 2.5 millones de personas que hay en el Vasco al 9% bueno la exclusión general ha aumentado pero sobre todo la severa los que peor estaban pues ahora hay más gente que está en peor situación ya os digo que la gran la gran dificultad para entender esto es que a la mayoría de las personas no nos pasa nada porque nos pasan muy pobres las cosas se detectan cinco grandes brechas cinco grandes brechas de exclusión social que lo muestra un poco esta fotografía dos brechas son vinculadas a cuestiones y otras tres a rostros la primera es una brecha de ingresos es decir no hay aporte económico luego no hay acceso a bienes a bienes básicos a vivienda medicamentos al mercado del trabajo parece ser que es ahora mismo la única herramienta no porque nosotros hablamos también del apoyo a través de rentas básicas a garantía porque cuánto vale el derecho a existir no pues hablamos un poquito de esa necesidad de ingresos para personas a las que el trabajo no es la solución somos conscientes de que hay muchas personas que no se van a ganar la vida a través del trabajo porque no es posible una primera cuestión una segunda cuestión general es la digitalización los ingresos para que os hagáis una idea si dividimos los ingresos de un escali suele ser en deciles en diez pisos lo que es justo en cinco pisos los que más cobra arriba los que menos cobra abajo pues la distancia es esta en los últimos años la capa de arriba los del piso cinco han aumentado un 20% de sus ingresos y la capa de abajo ha reducido un 3% con lo que la brecha ha aumentado un 23% si os fijáis en esta escalera en este ascensor social que la humana fue esa en esta escalera los de abajo no solo tienen el ascensor aburriado sino que no tienen ni escalera aquí se produce una situación muy curiosa que es lo de la transmisión intergeneracional de la pobreza si tu estados son pobres no te preocupes que tú vas a ser pobre lo tienes a garantizar el sistema educativo que habla de igualdad de oportunidades no lo es para las familias más pobres la gente está en varios con dificultades y sin recursos y hay una especie de falta de esperanza vital en esas familias que se transmite entre generaciones hay una dificultad grande y aquí hay mucha literatura también sobre la transmisión intergeneracional de la pobreza un segundo factor es la dificultad provocada por falta de dispositivos por falta de provisiones o por falta de competencias en la pandemia ha sido pues un gran boom nos vimos 14 de marzo de 2020 proporcionando conexiones a familias a las que no seguimos las clases online y en familias con tres menores había un móvil a ver cómo sigue tres menores y los padres haciendo teletrabajo bueno era imposible conseguir dispositivos conexiones para normalizar un poquito por lo menos el ámbito escolar de los menores trabajo imposible pedimos continuamente volver a las llaves de siempre a la presencialidad yo creo que ahora mismo también la administración pública está refugiando bastante en ese telefónico pide médica previa yo quiero que me atiendan los bancos han tenido un rapapolvo potente también una movilización que va a recabido pero yo necesito que me atienda una persona no que me coja el teléfono que me diga esto que me duele igual es un herpes o igual es un infarto o igual es un anemone por la presencialidad la reclamamos con fuerza también desde Cari sobre todo para la gente mayor pero no solo para la gente mayor y tres brechas en función de qué persona eres la etapa vital ha sido una crisis la pandemia que ha afectado fundamentalmente a los más jóvenes por debajo de los 18 años y las personas con menores en casa de género las mujeres tienen más posibilidades de caer en exclusión social que los hombres sobre todo si esas mujeres tienen menores a cargo y por origen seis de cada diez familias encabezadas por una persona migrante están en exclusión social estos son datos bueno si me haya una pregunta volvimos a los datos de tal manera que hablamos a veces de que se ha producido con esto de el COVID y la pandemia un efecto como el de Titanic creíamos cuando se había el Titanic en su momento creía que era pues algo insumergible era el mejor dispositivo era la seguridad absoluta y se ha producido un shock sin precedentes muy desigual nos creíamos una sociedad segura insumergible autosuficiente meritocrática endiosada nada nos puede pasar y nos hemos encontrado con una sociedad que es frágil que es revelable que es inciente que es desigual muchos expertos dicen que esto del COVID también funciona en función del código postal que nos ha afectado a todos pero no, no, no en función del código postal ha afectado porque los del Titanic los de primera tenían botres a la vida los de segundo pero también los de la cera no tenían botres a la vida los de primera hemos tenido botres apoyos económicos apoyo de las familias un montón de amortiguadores de redes de apoyo las personas que estaban en economía sumergida nosotros nos encontramos en el 14 de marzo y el 17 de marzo hicimos una aportación extraordinaria de más de medio millón de euros y un sistema para proporcionar a las personas la vida económica porque teníamos medio millón de euros ya teníamos botado las personas no se podían mover de casa nuestro voluntario estaba todos en casa la mayoría de las personas detectamos que no tienen cuenta bancaria porque es que no tienen derecho a la cuenta bancaria porque son migrantes y pueden ser expulsados no tienen derecho a la cuenta bancaria ¿cómo hacíamos llegar a las personas dinero? a través de un sistema bancario de Sjalkas terminamos una aplicación en tres días para hacer llegar más de cuatro millones de euros desde el 2020 a personas a su móvil a través de unos pines van a un placer automático y se me dio cuenta bancaria que quería sacar dinero fue una hemos entrado varios premios a la innovación que nos importa un poco porque la situación fue absolutamente crítica personas aisladas en el que su trabajo por ser informal mañana no vengas quiere decir que ya no cobras y tu vida corre peligro porque tu vida corre peligro en ese momento en el que la alimentación la vivienda la subsistencia dejo de cobrar no tengo paro encima los medios económicos que me pueden llegar no me pueden llegar a través de cuenta bancaria porque no tengo derecho a cuenta bancaria situaciones que nos pusieron en el estado de alarma muy importante porque se produce esto esto es el de asistir de muchísimas personas no hay manera de salir de la situación lo intentan porque no para de intentar 8 de cada 10 es un esfuerzo que lo voy a ponerlo abajo para que no se me olvide decir el esfuerzo de las personas que acompañemos por su activación 8 de cada 10 personas lo intentan todos los días formarse por seguir un trabajo estar vinculados con la educación de sus hijos lo intentan lo intentan pero la dinámica social es exclusógena es decir genera exclusión social y es un difícil proceso hacia la inclusión social lo que nos encontramos cada día acabo con Ucrania me pedís un subrayado sobre Ucrania y tengo unas preguntas que queréis hacer sobre este chaparrón que les estoy pegando un apartamento una mirada a Ucrania la población ucraniana en Euskadi antes de la invasión rusa era de unas 3.000 personas 1.600 en ámbito de Limpuzkoa donde este aldea tiene un bloque muy importante de población ucraniana en Vizcaya unos 600 llegaron unos 800 personas en Vizcaya es de los que menos aunque vamos a ver que el impacto en la llegada es de los que más bueno porque algo de Ucrania nosotros trabajamos el año pasado con 100 países diferentes más de 7.600 personas extranjeras de 100 países diferentes cada uno con su situación de irregularidad con su legislación en país de origen diferente y sus dificultades y yo he descubierto no sé si conozco de otros pases del Reino Unido en Chile y tenemos creo que dos personas o incluso apátridas los estatutos de apátridas y los estatutos de apátrida que hay creo que 22 personas nos encontramos con todas las situaciones que ha ocurrido con la crisis ucraniana que se han generado una serie de apoyos económicos y sociales a la población ucraniana que no tiene esta población nuestro voluntariado nuestras mil personas están conviviendo todos los días con estas personas y nos encontramos con una sensibilidad creciente a esta discriminación positiva que no se ve o sea, claro que está fenomenal todo el apoyo que hemos hecho a las personas ucranianas y ahora citamos algunas cosas pero ¿por qué no a los demás? ¿por qué no a los demás? Bueno, ahora vemos también cuáles son esas causas ACNUR nos pasaba el 1 de junio que es evidentemente una catástrofe humanitaria había casi 7 millones de refugiados ya son los que salen de su país la mayoría en Polonia finalmente hay 4 millones de personas en Polonia y hay otros 7 millones de personas desplazadas en el interior de Ucrania y de ellas 2,5 millones 2,4 necesitan asistencia humanitaria urgente para entender esto de lo que ha ocurrido con los ucranianos hay como dos niveles de protección que se han generado uno es la protección jurídica la Europa tiene una directiva de 2001 en el que puede activar un reconocimiento de ciudadanía temporal cuando se produce una migración masiva un flujo masivo que es la que ha aplicado en esta ocasión y con los motivos de agrega la violencia de organizaciones de derechos humanos se le está derecho de residencia de trabajo de salud y de educación una persona ucraniana lo primero que tiene que hacer cuando entra a Europa tiene 3 meses para solicitarlo tiene que ir a la policía nacional a pedir su estatuto de protección internacional es como refugiar no es refugiar exactamente que es otro tipo de estatuto pero le da esa protección internacional esto no suele ser habitual no sé si tengo por ahí el dato pero hay alrededor de 80.000 solicitudes de refugio en España al año y no llegarán al 10% las que se autorizan pero el 90% quedan fuera de la protección entonces hay una protección internacional por ser ucraniano de hecho ha habido personas ucranianas que estaban ya en Europa de manera irregular y han solicitado eso como hubieran salido para aprovechar la coyuntura para actualizar y esta es una protección internacional de uno más uno de dos años pero es un año más un año y luego hay un sistema de acogida al refugio temporal que se proporciona a personas que no tienen medios económicos es decir yo soy planero salvo pido la protección internacional para poder trabajar o para poder alquilar una vivienda pero puede ser que tenga medios económicos porque tengo ahorros porque estoy trabajando en una multinacional y hago teletrabajo por lo que sea pero puede ser que no tenga medios económicos entonces acudo al ministerio es una competencia del ministerio para pedir protección social y económica porque no dispongo de medios propios el SAPIC es el sistema de acogida y protección internacional temporal es la que a través de entidades como CEAR UGOHA ACCEP hay algunas más proporcionan ese apoyo ¿qué ha ocurrido en esta crisis ucraniana? que el sistema es tan riguroso que no ha dado una respuesta adecuada a la crisis global de Ucrania hay por diario de las 88.000 solicitudes de refugio en España que no se resuelven probablemente más que 10% pero eso es para el resto los ucranenos por naturaleza ya tienen la protección y las otras 88.000 personas no bueno entonces cuando nosotros en Cáritas vemos esta situación activamos lo que llamamos una emergencia internacional la emergencia internacional tiene tres bloques una parte que es la coordinación la información la sensibilización a la base social tenemos que contar que está ocurriendo un segundo bloque es qué hacemos para apoyar lo que está ocurriendo en el terreno que nos mandamos para el terreno y tercero es qué hacemos para la acogida interna son como los tres grandes bloques para la coordinación de información estamos participando desde el minuto 1 en la mesa interinstitucional que coordina el gobierno vasco con la de la acción del gobierno con las policías autónomas con comunidades sociales viendo cuál es la situación compartimos datos yo os voy a dar datos de la situación de Ucrania datos de aquí a la mañana ahora los compartimos y se trabajaban varios escenarios de los 200 a 3.000 se ha llegado al escenario de 3.000 actualmente en torno de 1.200 se está desactualizando son 3.000 personas que están en todo el estado pero hay una noticia aquí en la derecha que ha sido todavía más rara no es que 3 de cada 4 refugiados ucranianos están fuera de la red fuera del apoyo del ministerio el ministerio proporciona un apoyo si yo soy una familia carriera o una persona carriera solicito apoyo al ministerio y me llevan primero a un albergue masivo en la diócesis se ha puesto a disposición DERIO 62% de carrieras tenemos un albergue masivo hay en Irún hay en Manosky en el bar en otros sitios y desde ahí me van a hacer un análisis para ver donde me sitúa la mi familia mientras tanto estoy en el albergue masivo la mayoría de la acogida de personas refugiadas ha sido a través de familias de familias el sistema no contempla que eso sea una primera acogida con lo que 4 de cada 5 de los de los 3.000 más de 2.000 personas están en acogimiento familiar es decir fuera del sistema no están teniendo apoyo económico por parte del ministerio y está Caritas actuando ahí a los de las cifras de una manera que no puede ser nuestro espacio no es ese el proporcionar un servicio que el ministerio ha de proporcionar con la organización pública bueno lo que hacemos ahí es proporcionar colaboraciones de hechas valentías especializadas estar con las asociaciones de ucranianos con las de Chernobyl ha habido un colectivo muy importante de entidades que trabajaban con los niños de Chernobyl muchos años que han hecho también una acogida muy importante pero todo fuera del sistema porque la acogida familiar que tiene una potencia fenómena que tiene un vínculo y una garantía de que esa familia está bien acogida pues no es aceptada por el ministerio bueno una primera parte nos informamos de lo que ocurre en el terreno estamos informando nuestra base social de manera habitual de lo que estamos ocurriendo una joya del terreno nosotros activamos cuentas bancarias para esto hemos recogido en Uzcaya más de 500.000 euros ya estamos poniendo a disposición de las caritas sobre todo en el terreno la confederación de Caritas es también ha recogido 15.600.000 esto es un dato que se va a pasar por lo que vamos a conciliar en Caritas es española se está mandando a 50 puntos donde está Caritas en Ucrania en donde Ucrania tiene dos grandes religiones una ortodoxa y una católica hay dos caritas vinculadas con las dos religiones se están matando a las dos y también a las caritas de frontera en Mondavia en Romanía en Seguarquia en República Checa en Colonia fundamentalmente para esas cosas alojamiento comunitaria en series apoyos ahí si damos alimentos porque es la situación para dar alimentos es una situación de emergencia en Bicaya no los alimentos decimos están en los supermercados no hace falta sacarlos de los supermercados para dárselos a las personas sino entre las personas de los supermercados bueno ahí se está haciendo también una acción muy específica con los escolares para que los niños escolares tengan permanentemente un símbolo que recuerde que esa crisis sigue estando ahí no tenemos la capacidad de consumir crisis humanitarias y se nos olvida ya los empresarios no empiezan por Ucrania ya no empiezan por Ucrania y luego empezamos con una recogida de material que a las 24 horas anulamos porque se producía un colapso en llegada en frontera y les aconsejamos rápidamente la recogida del material y ir a buscar personas empezaron a producir muchísimos casos de trata de personas sobre todo mujeres y niños y entonces solo aconsejábamos ir a buscar a alguien conocido si yo tengo un niño de Chornal de 5 años y sé que le acerca a la frontera pues yo me acerco a buscar a ese niño pero aunque no hubiera las grandes noticias que ha habido un autobús ha habido es una gran noticia pues tiene un gran riesgo porque también están viviendo furgonetas de autobuses de otro tipo a buscar personas refugiadas en situación de extrema vulnerabilidad para otro tipo de redes con el tema de los menores hemos tenido mucha dificultad la participación de los protocolos pide a copiar la epitela en Ucrania a los 16 años eres mayor de edad pero si llegas aquí con 16 años eres menor de edad y te protege la diputación cuando en principio hay una descompensación legislativa como podéis ver bueno hemos hecho un esfuerzo por ayudar al terreno con esos puntos de euros que han recogido sobre Vizcaya hay un etiquetado de fotos hay una voluntad del donante que nos exige y eso hay una trazabilidad absoluta de que vaya a un mar donde el donante ha tenido pena y en el estado han entrado ya 110.000 personas el sistema de ministerio ha acogido solo a 20.000 4 de cada 5 están en el sistema de ministerio que debiera de proteger a todas aquellas familias que necesitan niños económicos y hay una especie de agotamiento ya en las familias acogedoras muchas familias prestaron su servicio inicialmente para salir del paso no para que durante años mi familia de cuatro miembros convivan en un piso de 90 metros cuadrados con otros cuatro miembros o seis de una familia ucraniana entonces podemos estar 15 días un mes tres meses en el agotamiento estamos buscando cuáles son las soluciones para descargar un poco ese esfuerzo extremo que están haciendo muchas familias y los datos de ayer hay 432 personas ucranianas en el sistema del ministerio de las 3.300 que han pedido posición internacional la mayoría de los caminos están fuera del circuito del ministerio de la protección de las 3 y están fuera también hay algunas que van de tránsito sacan su protección internacional en comisarías de Euskadi y luego siguen a hacer Portugal o hacer las unidades alternas si es muy importante este dato los que han sacado tarjetas anitaria vasca 267 y 1610 es que están aquí hay 769 menores articulados 400 mayores en los EPAS y ya hemos atribuido a 703 unidades de convivencia serán unas 1500 personas algo más las unidades de convivencia perenne son un poquito grandes hay familias de 16.000 hemos atribuido a 703 unidades y hemos aportado ya 532.000 euros que no debiéramos de haber aportado porque la administración pública se tendría que haber hecho cargo de eso esto también es apoyado por el gobierno vasco los gobiernos no tiene competencias y ha proporcionado un sistema alternativo nos hemos resistido a que esto se produjera pedíamos una reacción en el ministerio y un cambio de protocolos del sistema ministerial pero no se ha producido entonces tres cuartos tres de cada cuatro o cuatro de cada cinco no pasan al sistema de acogida porque no contempla el acogimiento familiar como una primera acogida e impide a las familias tener protección económica en esa modalidad el gobierno vasco ha sacado cuatro proyectos a los que estamos ayudando en las entidades del tercer sector lo que hacemos es desarrollar muchas veces los impulsos de ese tipo apoyo psicosocial redes locales de apoyo voluntario esta mañana hacemos una gestión para traer una familia de 26 miembros desde a Vilar de Campó a una encastola diocesana en Elorrio con una situación muy complicada pero con una red local de apoyo hay 20 personas que se van a encargar de ellos esa es la garantía de que eso va a funcionar las habilidades económicas que es solicitado y el apoyo socioescolar para menores que están incorporando en nuestros nosotros tenemos 25 proyectos educativos en toda Vizcaya del asunto de la tarde como salen del colegio para apoyar socioeducacionalmente y ahí nos estamos incorporando en la acogida en Vizcaya están llegando lo más significativo es la respuesta de la biócesis que ha hecho en Derry y que tenemos en las dos plazas de personas ucranianas pero están en ese albrero máximo con pocas posibilidades de salir de ese circuito de ese circuito ahora están gestionando algunas plazas y algunos acabarán en Murcia otros irán a Zaragoza el sistema ministerial es global luego no garantiza que una persona que tenga vínculos o que tenga hermanos o que tenga familia pues pueda estar asociado porque eso garantiza ya la mitad del camino andado esa capacidad de tener conexión bueno hemos hablado mucho con la red de familias ucranianas y de Chatovil subrayamos la fortaleza de la acogida de la familia y activamos en función de la localidad nosotros pues apoyos sociolingüísticos psicolóricos también hemos invitado a nuestra comunidad a la acogida pastoral la comunidad de la Ucrania es una comunidad muy religiosa muchos de reto ortodoxo pero otros también de reto católico de reto isantino que también se puede incorporar con la relativa en una realidad en nuestras celebraciones y lo que estamos invitando a que seamos sensibles a esa acogida bueno desde ahí y a cabo caída del interés social y mediático ya no se oye demasiado la solidaridad inicial y la urgencia inmediata pero nos ha durado tres meses sucede siempre en estas crisis hay una percepción de retorno significativo están volviendo bastante subcaneanos se está valorando ahora habilitar ayudas para el retorno voluntario el retorno voluntario supone que pierden los derechos que han pedido aquí luego también aclaramos muy bien a una familia que quiere volver lo que pierde de derechos y vuelve y parece que digo porque no hemos podido contarse esta información sí pero parece que el gobierno Ucrania no ha pedido que retornen los funcionarios con un retraso máximo de un mes es decir Ucrania quiere volver a la normalidad en médicos en policía en funcionarios de la administración y ha comunicado que en septiembre comienza el curso escolar presencial ha habilitado ahora mismo online para que a algunos niveles educativos puedan seguir manteniendo la conexión pero Ucrania está detectando que la gente se sitúa en Europa con rapidez y va a perder toda una generación de menores de CTV preparada que ha salido del país e igual no vuelve entonces cuanto más se alargue esta crisis Ucrania va a perder posiblemente el capitán humano que no va a poder evitar ¿Qué cerramos con esto? pues ante esta creciente sensibilidad pues nosotros decimos que se propongan desde la administración pública sistemas de protección que garanticen iguales apoyos a iguales situaciones y como os digo nuestra voluntaria nos está continuamente diciendo cuántas cosas están pasando igual que a los ucranianos a otras personas de los países que le están pasando hasta aquí es que me casco bueno muchas gracias carlos y bueno ahora antes de comer simplemente por dar el aviso de la de la siguiente charla que tenemos la siguiente conferencia que tenemos prevista vamos a dejar liberados julio y agosto porque igual sigue el calor además y entonces tenemos prevista una muy interesante para el inicio del nuevo curso escolar para el 16 de septiembre ya sabéis que este año se comodora el 50 de agresario del primer informe al Club de Roma que fueron los límites de crecimiento y entonces vamos a hacer una actualización de los retos que allí se exponían nos lo va a dar un experto en el tema un economista un catedrador de la Universidad de Pueblo Vasco Felipe Sarrano y está prevista para el 16 de septiembre esa es en principio la siguiente que tenemos y ahora que sabéis ahora pues viene la comida y luego pues ya tenemos algunas preguntas que ya están pendientes ahora luego hacer un interés de Colombia bien se ha dicho gracias